El comandante de la policía ministerial en el municipio, Néstor II Pérez, informó de los hechos donde perdiera la vida por asfixia el dueño de un centro de diversión en el primer cuadro de la isla, que se quedó atorado en una ventana cuando intentaba salir del negocio al olvidarse de sus llaves y sobre los disparos de arma de fuego en un local de la colonia 10 de abril. A las 4 de la mañana cerraron el local por información de la esposa. Se fueron al domicilio, a su domicilio particular y el señor por un motivo regresa al bar. Al parecer ya había entrado, ya había entrado por una ventana al domicilio, al lugar, pero al salir se quedó atorado. Se quedó atorado de cierta manera que le estuvo afectando en lo que es el estómago y la parte de la cintura. Quedó prácticamente en suspensión. Prácticamente en suspensión quedó. ¿Pero se le olvidó la llave o qué fue lo que pasó para que retornara y quedara atorado en la ventana? Menciona la esposa de que había dos juegos de llaves. Había dos juegos de llaves y sin embargo solo había uno. El otro como que se habrá perdido yo creo. Por eso es que la persona intenta ingresar por esa ventana. Entonces al salir es cuando él se queda atorado. En la cintura se le notaba lo que vienen siendo unas marcas, unos hematomas y unos raspones que tenía que coincidían ciertamente de forma circular con la forma de la puerta. ¿Se descarta algún tipo de agresión en su contra? Se verificó, se hizo un peritaje primeramente con la autorización del ingreso a domicilio por parte de la esposa que también es dueña del local. No había señales de violencia. Y mencionaba también que había una manta o algo así que había en el lugar, pero que no vio bien, que nada más por el problema no se alejó. Acudimos al lugar, de igual manera la seguridad pública ya tenía acordonado el local. Había tres perfiles en la entrada de la parte izquierda superior y tres impactos en la pared de concreto de color blanco del lado izquierdo del local. No hubo lesionados, no había personal en el sindicato, al parecer no cuentan con velador ni nada. En el lugar hubo el levantamiento de dos casquillos de calibre .380 automáticos en marca PAC, los cuales fueron embalados debidamente y trasladados a la bodega de evidencias. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Benjamin Carrillo.